Hola amigos gracias por ver mis vídeos, ahora les traigo algo sacado del foro de The Shadow of Leedskin, un servidor que probé hace poco con mi hija Grace, donde nos banearon, xd los relatos del vídeo en inglés, están así porque los saque del foro xdxd, nadie comprende la técnica del reforjado. Por el vídeo que están en los artistas, la guía de la Jiménez, de los artistas que han tenido que decirle a la otra. ¡Gracias! 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 Esto es algo que se puede hacer. Armed out these rocks separately. ¡Gracias! 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 WAIT A MINUTE 87 15 17 18 20 20 21 22 22 Estáis más como coral. Helecamos el hótero y... ...como colado en el... ...y vamos a crear... ...como... ...y vamos a crear... ...textura... ...que es muy fácil, ...que es muy fácil... ...y se puede usar... ...y vamos a hacer... ...y vamos a hacer... ...y vamos a hacer... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Si te pones triste, destruiremos a una vieja gorda ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola amigos gracias por ver mis vídeos, ahora les traigo algo sacado del foro de The Shadow of Leedskin, un servidor que probé hace poco con mi hija Grace, donde nos banearon, xd los relatos del vídeo en inglés, están así porque los saqué del foro xdxd, nadie comprende la técnica del reforjado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!